Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas a un nuevo estado del juego del The Division 2. Y si, hoy hemos tenido un nuevo estado del juego y ahí he estado para traeros las últimas noticias de nuestro Super The Division. Traigo buenas noticias y malas noticias. Malas noticias. Están trabajando aún en solucionar el parche del DPS. Hoy han puesto un parche que ha solucionado parte del problema, pero dicen que aún tienen que arreglar algunas cosas. No pueden desactivar las torretas, ¿vale? Porque dicen que la raid, la incursión y en muchos otros sitios puede dar problemas. Yo creo que hubiera sido una solución, al menos momentánea, pero parece ser que no puede ser. Entonces, aún tenemos que esperar, por desgracia, a que solucionen el problema del bug del DPS. ¿Vale? Una verdadera pena y hay que ser sinceros. Tampoco han dicho las represalias que van a tomar con la gente que lo usen. Está claro que la gente que lo usen en PvP tendría que tener alguna represalia sí o sí ya mismo. Pero bueno, al menos que lo solucionen lo antes posible. Han dicho que no van a esperar, nada más tengan la solución, dicen que casi la tienen ya, la pondrán. Ya os informaré, a ver si es verdad. Bueno, y luego, buenas noticias. Buenas noticias. Aquí estáis viendo las buenas noticias. Y es que la semana que viene empieza un nuevo evento, ¿vale? Termina el evento global. Que ya nos han dicho que los desafíos del evento global no desaparecen cada día, sino que se van acumulando. O sea, todos los desafíos del día 1 también los puedes hacer el día 2. Todos los del día 2 también el día 3. ¿Qué quiere decir eso? Que es más fácil completar el evento global porque al final casi todo lo que hagas te va a dar puntos, ¿no? Y tienes muchas más opciones de conseguir los puntos. Recordad que si no os gusta podéis activarlo o desactivarlo en cualquier momento. Y tenemos una semana hasta la semana que viene para poder completarlo y conseguir la caja exótica y el imán para la mochila que sería lo más específico. Pero bueno, la semana que viene acaba el evento global y empieza un nuevo evento de ropa. En la que podremos conseguir llaves subiendo de nivel. Subiendo de nivel el reloj. Porque sí, también requiere la expansión para poder participar. La verdad es que me hubiera gustado que justo este evento quedase fuera de la expansión. Porque es un evento de ropa. Los eventos de ropa suelen ser para todo el mundo. Antes, al menos, sean para todo el mundo. Y como suelen ser solo apariencias y no armas, nada que te dé poder. No entiendo por qué lo hacen parte de la temporada. Me gustaría que lo quitasen. A ver si nos dan la sorpresa y lo ponen para todo el mundo. Si no, en principio es para los que tengáis la temporada, para los que tengáis la expansión. Y ya sabéis nivel 40 y os habéis pasado a la expansión. Pues subiendo de nivel vuestro reloj. Haciendo cualquier actividad. Cuando subáis de nivel, os dará también una llave de ropa. ¿Vale? O tendrá muchas posibilidades de que os otorgue una llave de ropa. Y con esa llave de ropa, abréis los cajones nuevos que os darán estas apariencias. ¿Vale? Os darán los trozos de estas apariencias. Y seguramente, como pasa en otros eventos globales, cuando conseguís estas apariencias, os da una especial. También hay una máscara nueva. ¿Vale? Todo esto lo vamos a poder ver en el menú de temporada, en el juego. Por cierto, ¿cuál os gusta más? La primera nos recuerda mucho, ¿vale? La de reconocimiento a la del Warzone, ¿verdad? A mí, sí, sería la que más me llama la atención, junto con esta aquí abajo de guerrilla. ¿Vale? Me quito para que lo podáis ver bien. Las cuatro apariencias que se van a poder conseguir. ¿Vale? Aparte de pinturas de arma, ya lo sabemos. Y más cositas que suelen venir con el evento de ropita. Esta es la máscara que se va a poder conseguir. ¿Vale? Es una máscara bastante chula. Me recuerda bastante a la que llevan en el juego algunos NPCs. Por ejemplo, los Rikers estos creo que eran del escudo que vienen a darte. Me parece bastante interesante. Es una mezcla de algunas parecidas que ya tendremos, ¿verdad? Como la que yo llevo de gas, pero con algunos cambios. No está mal. Parece bastante chula. Y esto también lo podremos conseguir en el evento de la semana que viene. ¿Vale? Recordad, ¿cuánto va a durar el evento? Pues en principio, el evento que se llama Jungla Urbana durará tres semanas. Dos semanas en las que podremos conseguir llaves. Y una semana en la que aún podremos canjear las llaves para conseguir las recompensas exclusivas al tenerlo todo. ¿Vale? Esta es la apariencia, ¿veis? Que más así me llama la atención. Y a lo mejor para PvP y tal. También ahí para ocultarte. Al ser verde y tal, igual no llama la atención. Bueno, pues esto. Se participará simplemente subiendo jugando al juego. Cualquier cosa que hagas te dará experiencia. Habrá un evento de doble experiencia, ¿vale? Cosas que te den más experiencia, actividades que te den más experiencia. Y mientras subes tu reloj, te darán llaves. Con esas llaves, abre las cajas y te darán todo esto. No tiene ningún secreto. No hay que hacer nada especial ni nada, ¿vale? La semana que viene se activa. Para ser exacto es el 31. Que si no me equivoco es el martes 31. ¿Vale? El martes 31 que viene. Con el mantenimiento. Que esperemos que también solucione todos los problemas. Sobre todo el de DPS. Aunque espero que lo solucionen. Si puede ser mañana mismo. Que nos den la sorpresa. Porque yo creo que ese bug está destrozando el juego ahora mismo. O sea, necesitan arreglarlo ya. O sea, ya. Ya. No puede ser. Que estas son las cosas que rompen el juego. Y desmotivan a los jugadores legales. ¿Vale? O sea, que espero que lo solucionen ya. Pero bueno, lo más importante sería eso. Que tenemos que esperar un poco más. Esperemos lo mínimo para quedar mal en el problema de DPS. Y que va a venir el nuevo evento global. Este, el nuevo evento de ropa. Que por ahora está incluido en la temporada. Y espero que en algún momento lo saquen. Para que todo el mundo tenga responsabilidad o no pueda conseguir este tipo de ropa. Espero que así sea. De verdad. También han hablado de solucionar algunos problemas. Por supuesto, los de temporada. Los de reseteo de temporada. Por cierto. La liga se os ha reseteado adrede. Dura dos semanas la liga. En la primera semana. Cuando acaba. En ese intervalo. De que cambia la primera semana a la segunda. Se resetea. ¿Vale? Tú no pierdes tus recompensas. Y así es más fácil conseguir las recompensas. Sin tener que hacer todas las fases finales. ¿Vale? No hace falta que hagas toda la liga. Sino que puedes repetir. Las cinco que más fáciles te sean. La primera semana las haces. Y la segunda semana. Así te completan los desafíos. ¿Vale? La liga. Así la vemos. Que ya es más sencillo conseguir las recompensas. ¿Vale? O sea, se la va a poder llevar más gente las recompensas. Pero es intencionado. Se resetea adrede. ¿Vale? La liga. Y dentro de poco lo aclararán. Mejorarán la Wii. ¿Vale? Va a haber un cambio de Wii. Y para que quede todo más claro en el juego. Y lo más importante. Los que perdisteis la temporada. Eso sí que es muy fuerte. Os la van a ir devolviendo automáticamente. En principio. Y igual a algunos les toca ponerse en contacto. ¿Vale? Yo os informaré de todo. Pero os lo devolverán todo. Y espero que con gratas compensaciones. Porque no me fastidies. Mis queridos amigos y amigas. Esto no puede ser. A ver que consulte mi chuletita. Si os he hablado de todo. Problemas con el glitch de DPS. Han sido muy lentos. Lo han reconocido. ¿Vale? Aunque lo hayan reconocido. Esto no puede pasar. Estas cosas no pueden pasar. Ya está revelado el tema de perder el progreso de temporada. No va a volver a pasar. Están intentando devolverlo automáticamente. Lo de la liga. Ya se resetea. ¿Vale? Es adrede. Los desafíos del evento global se acumulan. ¿Vale? O sea. No hace falta que hagáis los del primer día rápido. Porque si no desaparecen los del primer día. No. Los del primer día los puedes hacer el segundo día. Los del segundo día. Los del segundo día. Y así. Se va acumulando todos. ¿Vale? Nuevo evento de ropita. Jungla urbana. Vienen nuevos parches. Por supuesto. Y nuevas soluciones. Espero que nuevas compensaciones. Y ya está. Los puntos de control. Los puntos de control. Recordad que ahora han puesto un nuevo botón. Que en la temporada. Que tú le das. Y puedes resetear la cacería. Perdón. La cacería. Para que puedas volver a hacer la cacería. En octuno. Por ejemplo. Sin ningún problema. Entonces se te resetean esos puntos de control. Es una forma de resetear puntos. Bueno. Pues poco a poco. Como irán añadiendo más cacerías. Al final. Con los botones de cacería. Los podrás resetear todos los puntos de control. Por ejemplo. O también quieren ver si cambiando de dificultad se reseteen. Y todas estas cosas. Pero por ahora. La única manera. Será con los botones de cacería. Que tenéis ya en la UI de cacería. ¿Vale? En el mapa arriba. Por ejemplo. En cacería. Que lo tenéis. Pues ahí. Y creo que ya está. Mis queridos amigos y amigas. Si se me olvida algo. Pues ya os prepararé otro vídeo. Recordad que voy a intentar hacer. También más directitos de otros juegos. En Twitch. Porque veo que tenemos mucha información. De los juegos principales. Como es el de Division 2. Y el Breakpoint. Igual. El Doom. Lo digo para los que. Estáis siguiendo también al Doom en el canal. Y estáis siguiendo el Warzone. Irá el título YouTube. En Twitch. Que habrá más directitos. De esa plataforma. Para así cubrir. Más de estos juegos que nos gustan. ¿No? Porque como gamers. Siempre hay muchos juegos. Y más. Ahora que han salido muchos juegos. Muy guapos. Y aunque sea un ratito. Quiero dedicarle también a esos juegos. Que me han gustado mucho. Y espero que os. Os lo hagan pasar genial. Todos los vídeos. Y todos los directitos. Que veáis en la familia. No olvidéis suscribiros. Para formar parte de ella. Compartir. Que os agradezco. Mandar ahí el link del título YouTube. A todos vuestros contactos de WhatsApp. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte. Y gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!